Y ahora muy atentas y muy atentos todas las personas que nos están viendo, pero sobre todo las personas mayores, porque les vamos a dar un teléfono importante. Un teléfono de esos que una de dos o guardas en la memoria del teléfono, o pones en una hoja muy grande al lado del fijo, o lo pones en la nevera con un buen imán. Es el teléfono para las personas mayores. Apunten, cojan papel y boli. Es el 925-2626. 925-2626. ¿Lo repito otra vez? ¿Sí? 925-2626. Es el teléfono que tienen que marcar si quieren hablar con alguien o si sencillamente se sienten solos. Ana. Efectivamente, esto está destinado a personas mayores. Y oye, lo que ha dicho Jesús de poner un cartel muy grande al lado del fijo me ha parecido una idea buenísima. Con los números bien grandotes para que la gente mayor, Beatriz, buenas tardes, en caso de necesidad, pues oye, lo tenga súper fácil para marcar. Que puede llamar aquí, le atenderemos. El horario es de 3 de la tarde a 7 de la mañana. Y bueno, esto es un servicio que nace dentro de la estrategia de atención a personas mayores. Y de hecho, justamente ahora nos acaba de entrar una llamada, justamente. Bueno, entonces, este servicio, como te decía, está enmarcado en esta estrategia que pone en marcha el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que licita este concurso al que nosotros nos hemos presentado. Y es una iniciativa pionera en España. O sea, es la primera comunidad autónoma que la pone en marcha. Destinado a personas mayores y con qué necesidades llaman, porque esto se puso en marcha concretamente este sábado. Y desde ese momento, más o menos, ¿cuántas personas han llamado a ese teléfono? Pues mira, en este momento ya llevamos más de 50 llamadas. La verdad es que para nosotros también ha sido una sorpresa, porque, como te digo, es un servicio pionero. Y no había estadísticas. No sabíamos qué número de llamadas nos íbamos a encontrar. Y, bueno, pues desde el primer momento, ya lo veis, que en este momento el servicio ya está activo y estamos recibiendo llamadas de personas mayores, aunque también pueden llamar personas del entorno, de la persona mayor, que pueden detectar en un momento determinado, pues una situación de soledad, de angustia, de... Puedan necesitar esa ayuda. Puedan necesitar esa ayuda. Antes hablabas, además del horario, decías, de 3 de la tarde a 7 de la mañana. Y luego también sábados, domingos y festivos, 24 horas. ¿Por qué este horario? Bueno, pues porque los servicios sociales de la comunidad autónoma, los servicios públicos, están en un horario fundamentalmente de mañanas. Entonces, con este servicio lo que se pretende, de alguna manera, es servir de apoyo fuera del horario convencional. Entonces, nosotros lo que hacemos con el servicio es... Bueno, te explico un poco... Según el tipo de llamadas que se reciben, se puede desde derivar a un servicio municipal, una trabajadora social, hasta atender una situación de emergencia y poder llamar en ese momento al 112, o también simplemente dar conversación a una persona que se encuentra sola y que llama, pues bueno, para que le hagamos un poco de compañía, que efectivamente se ha producido en estos días que llevamos. De hecho, estamos escuchando que se pregunta la edad. También es importante, según ocasiones, saber desde dónde llaman y también la dirección, por si fuera necesario ir a casa de esa persona. Exacto. Es muy importante. Intentamos siempre de una manera muy educada y correcta, porque puede haber personas que no quieran, pero sí que intentamos recoger el mayor número de datos posibles, porque así con esa información podemos trabajar luego nosotros y pues hay que derivarlo, hay que saber de qué localidad es o de qué barrio de la ciudad, por ejemplo, o si hay que llamar a un servicio de emergencia, evidentemente hay que saber dónde vive esa persona. Como dato interesante, sí que os quiero comentar, pues que aproximadamente el 90% son todavía pocas llamadas, pero el 90% de las llamadas son de Zaragoza Ciudad, como curiosidad. ¿Es verdad que es un dato de más curioso, que sean sobre todo de aquí, de la capital? De momento, llevamos 50, como os digo, y todavía es pronto, pero sí que hemos visto que la mayor parte de las llamadas proceden de ahí y sí que hemos recibido incluso una llamada de fuera de la comunidad autónoma de Aragón. Entonces, las llamadas han sido algunas en estos primeros días, pues simplemente para preguntar... ¿En qué consiste? ¿Eso es? ¿Cuándo pueden llamar? Eso es, pero sí que ha habido, como te decía antes, alguna llamada de personas que estaban solas y que nos han llamado varias veces, pues simplemente para hablar con alguien o incluso hemos hecho alguna derivación ya a algún servicio de emergencia, una cosa muy puntual. Pero bueno, de alguna manera sí que es verdad que ya hemos visto todos los casos que sabíamos que nos podíamos encontrar. Bueno, pues muchísimas gracias. Y ya lo han escuchado, porque es una iniciativa pionera en España que está aquí en Aragón para todas esas personas mayores que lo necesiten. Ya saben cuál es el teléfono al que tienen que marcar. Y como ha dicho Jesús, bien grande al lado del teléfono fijo por si se necesita. Muchísimas gracias. Gracias. Verás. Yes. Gracias.